Hola que tal, soy Javier Penalba y esto es un análisis para satacamovil.com Si alguna vez has visto en un aeropuerto a alguien con un portátil y una cosa parecida a esta blanca colgando, no te asustes, lo único que está haciendo es conectarse a internet desde cualquier sitio. Lo hace gracias a una tecnología denominada 3C o HSPA, que nos permite, bien a través de un móvil o bien a través de uno de estos módemes que se conectan al puerto USB del ordenador, tener internet allá donde queramos. Hasta ahora Vodafone tenía un módem estrella, este que ves aquí blanco, que se conecta por USB y que es el modelo E270. En breve la compañía sacará al mercado este otro, el E272, que es mucho más delgado y menos pesado, apenas 20 gramos. La conexión se realiza exactamente igual. Disponemos de un puerto mini USB y diferentes cables para conectarlo al puerto USB del ordenador. En el caso del modelo anterior disponíamos de una ranura para conectar la tarjeta SIM y en este caso todo se ha simplificado más. El nuevo módem también es HSPA, lo que nos permite obtener velocidades de conexión a internet incluso más altas que las del ADSL normal de nuestras casas. Usar este módem USB en nuestro ordenador es muy sencillo. Es autoinstalable, con lo cual simplemente con conectarlo al puerto USB del ordenador nos lo va a reconocer tanto en Mac como en Windows y vamos a poder empezar a usarlo. En SATA CAMOVIL ya estamos usando este model HSPA de Vodafone y en breve os contaremos que tal cuadro de velocidades.